¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora tiene un poquito más de durabilidad, pero bueno, no lo he podido comprobar, así que dejémoslo simplemente en rumor. Un cambio muy importante que han hecho esta versión también es que han nerfeado tanto la manzana de oro normal como la manzana de noche. Ahora si te tomas la manzana de oro normal tendrás 5 segundos de regeneración y 2 minutos de absorción, mientras que si te tomas la manzana de noche tendrás 2 minutos de absorción 4, 20 segundos de regeneración 2 y 5 minutos de resistencia y resistencia al fuego. Así que bueno, voy a ponerme en game mode 0 para comprobar esto y que veáis los efectos de las manzanitas en directo. Ahí va, manzanita de oro normal, 5 segundos de regeneración y 2 minutos de absorción. Y manzana de noche, ahí lo vais a ver, que se va a cuenca, manzana de noche para Masi y tenemos todos los efectos, 20 segundos de regeneración 2, 2 minutos de absorción 4, 5 minutos de resistencia y resistencia al fuego. Así que bueno, las han nerfeado un poquitín, pero aún así están bastante OP, mirad todos los corazones que tengo extra. Y por último, cambio muy importante, es que ahora el arco puede ser tirado por la mano izquierda. Así que bueno, simplemente le damos aquí a la F, cambiamos a la mano izquierda y tititititin, chichin, chichin. Y una cosa muy OP, ojo a esto es, espada, arco. ¡Eh! Espada, arco. Esto puede ser muy cheto, eh. O sea, pega, arco y vas así todo el rato. Está muy guay, o sea. Y ahora para surdos, el arco desde la mano izquierda. Bueno, el siguiente cambio viene relacionado con el modo extremo o modo hardcore. Y que bueno, ya sabéis que de toda la vida cuando uno se muere en el modo extremo, pues simplemente solo tiene la opción de borrar el mundo. Pero no, a esta vez lo han cambiado y ahora puedes también espectar. Pero bueno, como está en fase beta, por así decirlo, al principio mete un lagazo increíble y no te puedes ni mover. Y tienes que esperar a que cargue un poquito mejor el mundo. Vale, veis que a mí me da pequeños tironcillos. Pero bueno, ahora por ejemplo, si tienes un mundo hardcore con alguien y te mueres, pues puedes ayudarle espectando en el mundo. Está muy, muy guay. Y bueno, la última novedad que han implementado en esta snapshot está arrosinada con el mundo extraplano. Porque han metido una nueva plantilla llamada The Void con la cual podemos crear mapas muy suculentos estilo Skywars o Skyblood. Veis que esta plantilla lo que tiene es que simplemente tenemos una esplanada de bloques de piedra con un bloque de cobblestone aquí para indicar el centro del mapa. Y más abajo de aquí no hay nada porque sería el infinito y más allá. O sea que estamos en la capa más baja del Minecraft para poder construir cualquier cosa flotante. Está muy, muy guay. Y bueno, es una plantilla nueva para que la gente pueda hacer sus mapas muchísimo mejor. Porque antes pues tenías que utilizar otros programas para hacer tipo mapas de Skyward o de Skyblood. Y ahora simplemente en el propio Minecraft pues ya tienes la posibilidad. Así que bueno, platanitos, hasta que quede esta review de la snapshot 15 W37A. Espero que te hagan muchísimo, apóyala para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, platanitos. Adiós.